...compañera, también que es una compañera de lucha, una compañera extrañada. Yo le doy la palabra a Bafre, a Tata, si nos quiere comentar algo, a Roslindos y a ambos en el video, pero ya terminamos. Pero quedamos martes 24, 6 de la mañana, se vienen desayunados, no tomen muchos líquidos porque ya ven que no hay como resolver el tema. Primero un problema de dónde ir, ahora ya ni dónde, porque nos cercan y ya no nos dejan salir, entonces hay que traer una vejiga de repuesto. No va a pasar esta reforma, no hay que desesperar, no hay que desesperar, estamos haciendo lo correcto. Yo ya iba a terminar, pero solo quiero ponerme un ejemplo. Villa entró con 13 hombres armados al Chihuahua y ahí se formó la dirección del norte, la más poderosa de la Revolución Mexicana. Cuando salieron en un barquito a Tuxpan, a Cuba, los regionales cubanos iban 100 en un yate para 20, apenas desembarcaron, les mataron a 88, quedaron 12.000 en grupos de tres, dos iban con Fidel y uno de ellos cuenta que se iban arrastrando porque traían los vuelos racantes y uno de ellos cuenta que Fidel decía y ahora que triunfa en la Revolución vamos a hacer esto con la educación y ahora que triunfa en la Revolución vamos a hacer esto con la salud y ahora que triunfa en la Revolución vamos a hacer esto con la economía. Y el otro decía, está loco, este cabrón está loco, somos tres gatos, están a punto de matarlos y están pensando qué va a hacer cuando triunfa en la Revolución. Y triunfó esta Revolución. Un puñado de hombres y mujeres lograron contagiar al pueblo cubano. Los liberales en el siglo XIX también, que fueron enormes, fueron gigantes. Nosotros no somos un puñado, son millones de hombres y mujeres. Entonces tenemos que lograr, concitar, convocar a todo el mundo esta lucha que es muy importante. La vamos a ganar, aunque nos cueste un poco de trabajo. No desesperemos, no nos enojemos con los compañeros y compañeras. Compensámonos, como lo dijo aquí Rosendo, de que no se trata de regañar a nadie, se trata de ganar voluntades, de convencer a la gente. No es fácil venir a sentarse aquí a arriesgar, ustedes no han vivido, varios jóvenes yo veo la rabia contenida cuando quieren mover su pueblo y no se alcanza en el otro, cuando lo vean cargando y los echan ahí al cerco. Pero han aguantado, confío, me diré, por qué tan no miran, vamos a ir generando los caminos, los cambios de nuestro país. Entonces no nos desesperemos, 24 de octubre es la cita, 6 de la mañana le paso, es 23, me corrigen, es martes 23 de octubre. Bueno, gracias, martes 23 de octubre, 6 de la mañana. Todo el mundo ya sabe sus puntos, pero hagamos una cosa, nos concentramos aquí, todos, para que de aquí, cuando haya fuerza, vamos cerrando todo para que no nos pase lo que hoy, que llegamos grupitos y nos aislaron y nos pasaron en fin. Todo el mundo puntual es aquí a las 6 para que salgan los grupos a cada uno de los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Coste, le paso la palabra a Valfrey. Le paso la palabra a Valfrey. En cada día de lucha que se viene dando, hay algo que aprender. Hay algo que aprender porque los...